Debut en la Liga MX Femenil con apenas 15 años, la joven promesa de Chivas, Sandoval. ¡Qué manera de llevarse a dos jugadoras de Juárez! Sí, no, no, qué futbolista, ¿no? La tarjeta de monetización fue para Rebeca Villuendas, pero pues bienvenida, ¿no? A la primera división, a San Gabriel Sandoval, qué futbolista.